Mi experiencia en un coworking, primero te registras en recepción, selecciona la opción que deseas, si quieres un escritorio privado o compartido, que es el que yo escogí, después te dan la contraseña y listo, entras a trabajar, el ambiente me pareció tranquilo, se puede trabajar en silencio, yo me puse cerca de esta vista para poder concentrarme mejor, también puedes entrar a estas salas especiales que bloquean el ruido externo si quieres tener reuniones o llamadas privadas, y si tienes una jornada larga, también hay una mini cocina para que puedas prepararte lo que deseas, hay lockers, sillones y gente de todas las partes del mundo que lo hacen, aún más interesante, en conclusión, es un lugar que te puede inspirar al trabajar, ah, y puedes entrar a estos coworking desde 10 dólares por día, sígueme para más contenido.